Yo no cuento chiste porque me voy al pasto, ¿eh? Si no, vamos. Un poco cuando veía, nos invitaban a participar y leía el texto de Melina, decía que podíamos aportar nosotros desde un espacio un poco distinto, ¿no? Nosotros trabajamos Puerta 18, trabajamos para jóvenes de 13 a 24 años en educación no formal, o sea, fuera de la escuela. Y me parece interesante por ahí traer algunas de esas cositas que, bueno, nosotros las aprendíamos a hacer medio de prueba y error y fuimos probando y que, bueno, ahora está mucho más claro y nos sirve un montón a partir del libro de Meli. Y una de las cosas que me llama la atención y que me parece interesante y que por ahí también se repitió es esto del juego completo, ¿no? Y cómo tratar de eludir la fascinación por la tecnología. Que en algún punto es una obviedad, una cámara de fotos no hace un fotógrafo y eso lo tenemos todo bastante claro, también es cierto. Y nosotros como programa social pensamos que es difícil sacar un fotógrafo si no saco fotos, o sea, que la cámara de fotos sigue siendo necesaria. En definitiva, ese problema se sigue repitiendo. Ahora, todos eso lo tenemos claro, pero hay una impresora 3D, la vemos imprimir y todos queremos imprimir la impresora 3D. Y tampoco va a ser un modelador 3D, un diseñador 3D. Me parece que la idea de juego completo... Bueno, bueno. Como esta idea de juego completo también se tiene que aplicar, nosotros ya a nivel por ahí pensando en vocaciones y talentos a nivel de salida laboral, poder aplicarlo en todos los conceptos, ¿no? Si querés ser fotógrafo, tenés que tener la cámara, tenés que entrenar sobre todo la mirada, la cámara va a cambiar, aprender a usarla. Nos pasa con los chicos que siguen viniendo hoy, con 13, con 18 años, con la fascinación de quiero usar la cámara. Dura un ratita esa fascinación, esa motivación se apaga pronto y lo que empieza a surgir o lo que hace la diferencia es la mirada y todo lo otro, ¿no? Que eso me parecía que estaba buenísimo y que lo explica muy bien Meli en el libro. También esta idea de la motivación, del espacio en el que yo estoy, en Puerta, no hay notas, no hay asistencias, no hay cuotas, es gratuito. Con lo cual la motivación en un principio parecía muy fácil. El chico iba a venir cuando quería, se iba a ir cuando quería, hacer lo que le guste, esa era la consigna hace 9 años, siguen siendo la consigna hoy. Y los chicos siguen llegando a Puerta, viniendo de los barrios, viajando un montón, y nos siguen preguntando qué tengo que hacer. Y la pregunta es por qué viniste si no sabés qué tenés que hacer, si acá vos podés hacer lo que quieras. Y lo que nos dimos cuenta en este tiempo, y un poco es lo que hablamos, que nuestra responsabilidad como educadores en este espacio tan deforme en algún punto, fuera de las escuelas, es mostrarle un montón de opciones, todo el tiempo proponer otras opciones hasta que encuentre lo que quiera hacer, que no va a pasar solamente. Tal vez es esto que decía, ese estancamiento en el sexto grado, o no lo sé formalmente cuándo pasa, pero que a veces hay que acercar un poquito las posibilidades. Y estuvimos viendo que los chicos por ahí, los primeros 3, 4 meses, 5 meses, algunos más tiempo, años incluso, que vienen a Puerta, hacen las consignas que nosotros les planteamos. Y nosotros nos da como casi pudor plantear nosotros un proyecto, cuando nosotros estamos hablando de un espacio de una comunidad de aprendizaje, donde todos enseñamos, todos aprendemos, donde el proyecto tiene que surgir de la motivación de los chicos. Y a veces nos animamos a salir un poquito de ahí, y por ahí hay que empezar desde otro lugar. Para algunos chicos sirve. Y después son los mismos chicos los que traen los proyectos y motivan a otros, y después empieza a girar esa rueda de motivación sola, donde realmente pasa a ser mucho más significativo el aprendizaje, y se empieza a acelerar exponencialmente lo interesante del programa, cuando los chicos van recorriendo. Por último, por ahí la más obvia de las dimensiones que veía, que me parece que nosotros venimos trabajando, que es esta dimensión afectiva a la hora del pensamiento científico. Por ahí nuestro caso, más que el científico, es tecnológico, pero que nos parecía fundamental. Estamos en un mundo donde nos dicen que hay que ser creativos todo el tiempo, pero bueno, hay que bancarse, escuchar ideas, y respetarlas, y construir desde ahí, y aunque no nos gusten, y poder construir eso, que está bien como sobrecito de café, todos lo decimos, bueno, hay que hacer un ejercicio práctico de eso, que me parece que está buenísimo, y que nosotros tratamos de hacerlo, y nos cuesta un montón y tratamos de hacerlo todos los días. No quiero seguir mucho más, así lo hacemos más interactivo, pero bueno, hay un video si querés, pero es cortito, no sé. Dale, puede comentar perfecto. ¿Sí? Ah, bueno. Por ahí el video, hago una introducción del video. Estén atentos porque está hecho por jóvenes, y va a una velocidad de jóvenes, así que estemos super. ¿Qué es lo que nos haces? 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 Fue rápido. ¿Nada rápido? Ah, bueno. Sos muy joven. Y si podés dar algún ejemplo muy concreto, tipo de proyecto que hacen. Como para anclar nuestra... A ver, nosotros, toda la orientación de programas, si se quiere, nuestro currículum no existe. O sea, nosotros tenemos esta semana armada y no tenemos la semana que viene. Es una decisión ir viéndolo con los chicos. Básicamente lo que hacemos es organizar en proyectos. Los proyectos surgen de lo que vamos palpando los chicos. Puede ser hacer un videojuego, hacer la campaña gráfica de alguna organización social, por ejemplo. Para alguno, un proyecto personal o de a dos o de a tres, puede ser y es en el estudio de música grabar generación de producción musical que están vendiendo o generando músicas electrónicas o reggaetón cada uno con su estilo. Una película, un corto. Este video, por ejemplo, fue un proyecto. Les planteamos, estamos un poco aburridos de nosotros contar Puerta. Cuenten Puerta desde la visión de los jóvenes, para jóvenes. Hicieron este video que a nosotros nos pareció muy rápido, pero que veo que no es tan rápido, así que estamos contentos. Cumple el objetivo. Básicamente, al orientar en proyectos, se mueven un montón de otras cosas. No lo sabría decir conceptualmente, pero entiendo que son un poco en cuestión emocionales, de confianza en uno mismo. Se acomodan y empiezan a andar bien. Digo, un ejemplo también, otra cosa que hablábamos es de, en esto de lo afectivo, chicos que hacen videojuegos muy complejos y que en la escuela les está yendo mal en matemática. Medio que te explota la cabeza. ¿Cómo puede ser si usaste algoritmos realmente muy complejos y vos mismo, dos horas antes? Y creo que tiene que ver con eso, con salir del espacio, en un espacio donde otra motivación. Claramente, no hay ahí... Bueno, puede haber algo de eso, puede haber algo de lo que los chicos ponen también. Y como... Exactamente. Sí, y la vuelta de tuerca es que después, cuando empiezan a hacer videojuegos y al principio es como que no tiene sentido y le gusta y avanza, después le empieza a ir bien en la escuela, porque en definitiva, o sea, es matemática, no sé, es aplicado. Después se resuelve y todo empieza a andar mucho más rápido. Y esos son los tipos de proyectos que nosotros abordamos. Perfecto.